Leticia Guijara Cano nació en Acapulco, Guerrero donde vivió los primeros cinco años de vida. A partir de entonces vive en la Ciudad de México. Estudió la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM. Inició su carrera de actriz en 1987 en la célebre obra de teatro de la calle. Desde entonces ha combinado su trabajo en el teatro con el cine y la televisión. Ha ganado distintos premios entre los que destacan el Ariela Mejor Actriz por la Película por Sí, No te vuelvo a ver y el premio a la Mejor Actriz Protagónica de Televisión que otorga el Círculo Nacional de Periodistas por la Telenovela Los Sánchez. Ha combinado su carrera teatral con el cine, donde ha sido protagonista de varias películas entre las que destacan La Ley de Herodes, Ciudades Oscuras, Sexo por Compasión, Por si no te vuelvo a ver, Dos Crímenes, Cilantro y Perejil y Lola. Entre muchas otras, ha sido nominada a la Diel en tres ocasiones, dos como actriz secundaria y una como actriz principal. También fue nominada a la Diosa de Plata. En teatro ha participado en Baño de Damas. Premio Mejor Grupo Femenino Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro. Venecia, Sueños, Los Signos del Zodíaco, Paisaje Interior, En Defensa Propia y La Última Diana. Entre muchas otras, formó parte del elenco de la telenovela Los Sánchez. Premio Mejor Actriz Protagónica 2005. Círculo Nacional de Periodistas, en donde encarnó el personaje de una mujer de clase alta que vive circunstancias fuera de serie, con una familia que no pertenece a su círculo social. También trabajó en las telenovelas Monte Cristo y Demasiado Corazón. Además de en diversos programas unitarios, dirigió ocho historias de cantina en el Teatro Santa Catarina y ha sido productora de las obras Baño de Damas y Los Delitos Insignificantes. Ambas en el Teatro Helénico. En 2009 estrenó Juntos y Felices, su primera obra como dramaturga. En 2016 regresa Televisa después de 26 años, al lado de Pedro Damián en la telenovela Despertar Contigo.